y fuimos a comprar cigarros de aquí en una tienda de aquí de nomarán a 4 a 4 que no mames compré tres se pasan de verga si los dan a dos pesos con eso me voy a comprar una caja de win verga aquí son unas putas ratotas allá era mejor vamos a la piedad pinche bancho revienda y seguida peso hasta grillo hay también güey también hasta de 50 centavos saco los fiados pero que no mames 4 a 4 mejor yo te compras una puta casa y te ahorras 20 pesos y no miras a que el güey ella está plata está haciendo el business para la gente para la gente dolorida una canción de esa mamacita yo la traigo chiviada que no sabes que estos peinados de bigotes no son de agrar no, no sabes ni siquiera cuéntame que estoy en desgracia tu mirada echale esa peinadita del bigote y tu era a ver que no me caiga de Mauricio Mauricio García ay cabrón que te rasgas la de plego y la de Mauricio carna de gran y la de mobiliario ya la traigo chiviada como no a quien a las perrillas No me digas, no mames No, aquí así es, güey